¡Ahí están las niñas santiagueras! 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 ¡Vamos, caballeros! ¡Óiga, baile con el público! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba los sombreros! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Arriba los sombreros! ¡Arriba! ¡Vamos, señorita filmadora! ¡Bailen, por favor! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡A ver, los regalos, los regalos! ¡Una voltecita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Viva la energía! ¡Gosa, goza, goza! ¡Dáilate, gózate, bailate, copate, gózate! ¡Huyo, voyo, lista! ¡Huyo, voyo, lista! ¡Huyo, 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 lista! ¡Huyo! ¡Huyo, lista! ¡Huyo, lista! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Atención, chabrositos, a la puerta principal! ¡Atención, chabrositos! ¡Aquí ingresan los señores de la fiesta! ¡Atención, chabrositos, a la puerta principal! ¡Qué bonito! ¡A la llorga! ¡Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita!